Quieren esforzar, quieren estar pero no quieren ser llenos Quieren estar pero no quieren llevar la carga Quieren cargo sin carga Por eso hay algunos que reciben cargo sin carga y no hacen nada Y les pasan los tres años y les pasan los seis años y no hacen nada Porque tienen cargo, pero no tienen la carga La carga de Dios, la carga que Dios quiere que lleve el Pastor, el Presbítero, el Supervisor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay unos que están pero ya tienen carga y están ahí y no hacen nada ¡Tienen cargo! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!